del extranjero, a veces cambian el 80% entonces hay que mirar el número de la serie, si las han cambiado no se pueden inventar los números de serie, hay que tener el número exacto y hay que tomarle foto a la llanta así como lo ven así para documentarlo, en las llantas más grandes eso puede costar 100 mil, aquí en la evaluación que hice aquí para Hecolda las llantas estaban gastadas, no tenía llantas prácticamente 110 mil por llanta eso le da a entender cuánto vale una llanta, de modo que cuando las cambian y cuando las traen del extranjero hay que conservarla a veces los contratistas las cambian, de modo que hay que anotar el número de serie yo el otro día vi llantas triples, si hay alguna las sacó todas entonces se me ocurrió que eran llantas robadas y que habían sacado el número de serie pero no sé si eran robadas, esa era la impresión que yo tenía de que alguien se tomó el trabajo de sacarles el número de la serie y eso le indica que algo no está bien muy importante entonces el tren de rodaje una vez más miren esto me parece que está mal y esto eso se puede ver eso está mal mejor dicho terminado esto aquí está regular y aquí está bien miren aquí si están viendo el tren de rodaje de una máquina nueva miren bien para que sepan cómo es cuando está nuevo miren aquí y luego así se dan cuenta de cómo se empieza a desgastar cuando veo que está ya en mal estado ya se han acabado los bujes también van a estar en mal estado y usted empieza a mirar miren cuál es el cambio a veces se hacen un cambio en el tráctor estos dientes de engranajes tienen que cambiarse para poder mejorar el uso de esto si un cliente tiene un tractor que compra una subasta hay que ponerlo a punto en una máquina de tractor para poder sacarle suficiente dinero es ponerle los nuevos dientes de engranaje si usted ve que los cojinetes están bien entonces puede saber si el resto del tren de rodaje está bien es una solución fácil hay que revisar los pasadores y ver los rodillos si están rodando bien lo he hecho miles de veces y no trato de engañar a alguien porque mi trabajo es lograr lo mejor en una subasta y lograr el mayor para mi cliente aquí el tren de rodaje cuando entra debajo de estas cajas de pasadores y aquí las paletas están bien es exactamente lo que ocurre y esto ocurre en la subasta los distribuidores de equipo usados usan es un truco viejo que ha estado ahí mucho tiempo pero ahí se tiene la diferencia hay que mirar el desgaste por eso los trenes de rodaje son muy costosos y según la condición de dónde están en qué condición están así así mismo durarán en el Midwest de Estados Unidos el D6 de 4 a 45 yo no tomamos esta máquina Miami en la arena y tienen de 1000 a 1200 horas y eso es todo porque la arena es muy quemante por eso es importante poner la ubicación dónde va a trabajar la máquina dónde trabaja y si el tren de rodaje las condiciones diferentes van a dar un desgaste más corto o más largo según el área donde esté ubicada es muy costoso hacer esto creo que son 30 mil dólares 30 o 35 mil de hacer un tren de rodaje en 6 entonces toma mucho dinero los trenes de rodaje son entonces muy importantes esta barra igual ecualizadora el árbol árbol voy a decirles cómo se hace este chequeo mañana pero quiero ver qué tanto se tiene aquí en estos pasadores y cuánto tienen que para mañana lo vamos a ver cómo se va a hacer esta revisión con estos pasadores a ambos lados que ya sean están completamente desgastados en los formularios en el TTT y quizás en los cargadores de ruedas se habla de de Stompans que es estas guardias de aquí que están aquí para proteger el motor y la transmisión de fuerte acero es lo que se llama Stompans o sea sostenedores yo aconsejo que irse reptando gateando y ver dónde están y veo dónde están los rodillos y mirar todas las partes que cruzan para buscar para detectar escapes cuando uno se arrastra por debajo se da una perspectiva diferente del tractor se puede mirar qué tan malo están porque no se puede pandear en las áreas si están pandeadas quizás un indica por ejemplo que un tractor estaba en una zona rocosa busco que si hay rayaduras causadas por rocas por piedras entonces uno se arrastra dentro y no duele tomar una fotografía que muestre todo esto pero también esto muestra que si se está debajo y se mira de arriba abajo de frente atrás y que no no es agradable porque suele ser húmedo pero para eso nos pagan hay que arrastrarse esta barra es muy importante compensador hay tantos diferentes tipos de motores hoy día no puedo hablarles siquiera de los nuevos motores que están saliendo aquí algunas de las que se pueden yo voy a hacer en español ok Mike aprovechando que tiene más que un distribuidor acá el TA2 aparte de material de de es muy importante dentro de un equipo como tú estás diciendo y yo no sé si los distribuidores hacen dentro de TA2 la inspección de la parte de rodaje o es separado la inspección y medición de la parte de rodaje y también con su experiencia de otros distribuidores afuera de de América Latina se también dentro de TA2 está contemplado hacer la medición de undercarriage sí el undercarriage no creo que va que caiga debajo del TA2 porque en los tiempos de ciclo las presiones de las bombas son el undercarriage está todo gastado pero siempre se mide y vamos a trabajar con estos undercarriage la mayor parte de los distribuidores prestan mucha atención a esto cambian mucho hay muchas marcas de estos componentes por ejemplo que